Pues bueno, aquí continuamos en la isla de Janitzio, precisamente después de este reportaje de Alejandra Flores sobre el mercado del trueque. Señor, nos iba a platicar un poco sobre su vestimenta. Me decía que es de gala y es un trabajo de punto de cruz que se lleva su tiempo y que es muy diferente a los otros que hay en la región. Lo que pasa, esta vestimenta es de gala, es donde las señoras o señoritas duran cuatro meses para hacer este guanengo y ellos lo venden en mil doscientos, mil trescientos pesos. En cuatro meses se gana esa cantidad. Por eso, nosotros le llamamos, es rollo rojo, pero nosotros aquí en Janitzio le llamamos valletas, valletas, que es cuando se le regala a la mujer, el momento que se casan ellas. Entonces, nosotros, esto se portan ellas los días festivos, como ahorita se está aproximando el 27 de septiembre, que es cuando hagamos nosotros el evento, la víspera del señor San Jerónimo, que es patrón de aquí de Janitzio, y por eso hacemos eventos para esas fechas. ¿Y los hombres los llevan en la camisa? Nosotros los llevamos portados aquí en la camisa, que esto es muy corto, muy grande. Ellos, la gente de Janitzio, dura en hacerlos un mes o un mes, quince días, pero este es más tardado, este bordado, y este es un poquito más. Al igual esto, mira, la vestimenta, la parte de abajo, también duran dos, tres meses para hacer ese par. Son flores de aquí de la región. Son flores aquí de la región. El azul se porta porque anteriormente el lago era azul, ahorita ya es un color muy, ya como charandosa. Los turistas que vengan los pueden conseguir aquí, estas ropas, todos estos tejidos. ¿Cuántas familias viven de este turismo? Bueno, aquí aproximadamente son 650 madres de familia, son 5 mil personas aquí en esta comunidad, pero aquí nada más nos identificamos como madres de familia, nada más. Y nosotros como papás no contamos aquí en la isla. Pues lo que estamos viendo es la vestimenta, porque déjenme contarles que cuando llegamos, Eladio tuvo a bien mostrarnos, junto con muchas personas de Janitzio, una parte de las danzas tradicionales, entre ellas la danza de la pesca del pescado blanco. Y quien está aquí, que la ven muy seriecita, pero nos dicen que no siempre es así, es María Isabel Campos, que también estuvo bailando, y te agradecemos mucho tu tiempo. Y Eladio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Janitzio, en esa transmisión especial que tenemos de Canal 22. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos para servirle, y bienvenidos. Están en su casa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos quedamos aquí en Janitzio, Alberto y yo regresamos allá contigo, Alejandra, Brisa y Laura. Gracias.